Música Estamos en los pasillos de Enrique Tierno Galván a punto de entrevistar a María, la profesora del aula Arcoiris, el aula donde enseñan los niños con autismo. Hola María, gracias por atender a Niñoticias. Nada, un placer. ¿Queréis que pasemos a ver el aula y os enseñar cosillas? Sí. Venga, pues adelante. En el colegio Enrique Tierno Galván tiene un aula especialmente pensada y dirigida para los alumnos con autismo. Como es normal, necesiten una atención especializada que les da María y nos ayudará a conocer mejor lo que hacen y cómo trabajan. María, lo primero que querríamos saber es qué es el autismo. Antes de contestarte esa pregunta, voy a hacerte una pequeña puntualización. Has dicho que tenemos un aula. No es que tengamos un aula, somos un centro. Es todo el centro el que facilita la integración de estos alumnos. El aula es el recurso del que se sirve el centro para poder ayudar a los niños con autismo a integrarse. Y ahora ya sí que te contesto a qué es el autismo. El autismo es un trastorno. Esa sería la palabra definitoria. La definición es un trastorno que tiene tres dificultades. Igual que hay niños que les cuesta mucho aprender a leer o niños que les cuesta mucho aprender a sumar, a restar, a hacer problemas de mates. Pues a estos niños, a los niños que tienen autismo, les cuesta mucho tres cosas. La primera, comunicarse, hablar. Les cuesta mucho la comunicación. Esa es la primera dificultad. La segunda, les cuesta mucho hacer amigos. Lo que se llama interacción social. Que a vosotros enseguida os ponéis a hablar, a jugar con todos. Pues a ellos les cuesta muchísimo aprender a jugar y a relacionarse. Y la última, se llama, así palabra rara, se llama dificultad en flexibilidad cognitiva. Pero yo te la explico. Significa que les cuesta mucho aceptar los cambios. Que cuando las cosas son siempre iguales, para ellos todo fenomenal. Pero cuando las cosas cambian, se bloquean. Y es cuando aparecen a veces esos enfados, que escucháis a veces esos gritos, esas rabietas. Eso es el autismo. ¿Qué equipos o métodos usáis para enseñar a los niños con autismo? Sobre todo, lo que utilizamos es métodos visuales. Los niños con autismo aprenden muy bien todo lo que les entra por los ojos. Y cuando digo métodos visuales, no solamente son fotografías o pictogramas. Si os habéis fijado, en el aula hay un montón de imágenes y de pictos. No solamente me refiero a eso. Me refiero también a todo lo que nos entre por lo visual. Por ejemplo, los gestos. Si me habéis visto a mí trabajar con los peques que tienen autismo del cole, muchas veces todas las palabras que empleamos, utilizamos un gesto para apoyarlas. Todo lo que les entre por los ojos, les va a ayudar muchísimo a entendernos mejor. Y aparte de la metodología visual, también tendríamos una metodología comunicativa. Es decir, que cualquier cosa que el niño con autismo desee o quiera, hay que exigirle que la comunique. Porque ya te he dicho antes que era una de sus dificultades. Entonces, si tiramos poquito a poco de la poquita comunicación que a veces tienen, esa comunicación va mejorando y va siendo mucho más fluida. ¿Qué importancia tienen este tipo de centros en los colegios? ¿Qué importancia del aula? Pues mira, toda. Te explico por qué. Dentro del aula lo que hacemos es trabajar cosas que normalmente no se trabajan en las aulas normales. También trabajamos lengua, mates, cono, como hacéis vosotros en vuestra clase. Pero también trabajamos logopedia, trabajamos habilidades sociales, trabajamos juegos. No sé si os habéis acercado alguna vez vosotras al Patio Amarillo, donde hacemos juegos dirigidos. Pues todos esos juegos que hacemos en el Patio Amarillo, previamente, los hacemos aquí también, para que ellos vayan aprendiendo las normas, cuando ganan, cuando pierden. Todos esos pequeños detalles que vosotros tenéis la suerte de aprenderlos solos, a ellos hay que enseñárselos de manera concreta. También trabajamos autonomía. Algo tan sencillo como ponerse un abrigo y quitárselo, pues a ellos les cuesta más. Entonces, eso es lo que trabajamos. Las cositas que de normal vosotros aprendéis solos, ellos lo aprenden aquí conmigo. Para luego, cuando van a vuestras clases, lo sepan hacer perfectamente. Y para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Uy, para terminar, pregunta difícil. Pues llevo ya seis años trabajando con personas con autismo y para mí es como un reto del día a día. Lo que más me gusta es cuando algo que llevas trabajando cuatro meses, por ejemplo, tela, la de días de trabajo que hay en cuatro meses, de repente un día está prendido. Y de repente un día cualquiera de los peques te ha mirado a los ojos y te ha pedido un beso que llevas trabajando y que te pidan un beso verbalmente un montón de días, de repente ese día van y te lo piden. O otra cosa de las que más puedo presumir de mi trabajo es cuando los papás te dicen oye, ¿qué en casa ha pasado esto? Y eso que ha pasado en casa es consecuencia de algo que hemos trabajado aquí. Por ejemplo, eso es lo mejor. Ya hemos conocido un poco más sobre el aula arcoíris y el trabajo que realizan con los niños autistas. Gracias a personas como María, todos los niños podemos aprender lo mismo a nuestro ritmo. Si queréis conocer un poco más sobre este tema y muchos otros, os esperamos en el próximo Niñoticias. Ha informado Raquel con Ana en la cámara y Homo como productora de este reportaje. ¡Hasta pronto!